¿Qué es la versión más barata y más básica? ¿Qué es la versión más barata y más básica? El primer cambio que tiene que salir de la industria local en México, el primer gran cambio, es dejar de hacer lobby o dejar de presionar al gobierno cada vez que el gobierno intenta, acciona o se mueve para exigir o aumentar la exigencia de seguridad vehicular en el país. Esa es la primera que debe hacer. Desde el punto de vista técnico, obviamente lo que debe hacer en relación a lo que se hablaba del doble estándar es ofrecerle al mexicano exactamente el mismo nivel de seguridad en la versión más básica disponible, la versión más barata disponible de un modelo, que ese mismo modelo ofrecido en otros mercados como por ejemplo Estados Unidos, Japón, Europa, Australia. Basta de vender autos con baja seguridad que no se venden en otros países.